¡Ey! ¿Qué pasa malditos? Aquí Axel y bueno, primero disculpas por el primer episodio, no lo pude editar correctamente, ¿vale? Y al final tuve que prácticamente cancelar la edición y aún así tuve que... digamos que el sonido se jodió bastante, ¿vale? El audio. Se jodió en el sentido de que se atrasó, así que perdón por el primer episodio un poquito. Pero bueno, espero que en el segundo no haya problemas, lo tengo que comprobar aún, no lo he comprobado, pero veamos que... espero que vaya bien. Y bueno, ahora toca el episodio 3 y... ¿dónde nos habíamos quedado? Ah sí, compadre, Gascoin, ¿no? ¿Se llamaba? Vale, pues vamos a ir para allá. En Yarnan Central, perfecto, ¿vale? Y bueno, también tengo que decir un par de cosas, ¿vale? Me acabo de descubrir un canal, ¿vale? Que ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, si buscáis EPUC con K, en lugar de C, una K, os saldría. Y bueno, básicamente es de un rapero español, aquí, que sube vídeos a YouTube. Y la verdad, tengo que escuchar más de sus canciones, pero vamos, lo he probado un poquito, así de... me he puesto un vídeo y me ha encantado, o sea... Si os gusta el rap, os lo recomiendo al 100. O sea, os lo recomiendo muy seriamente. ¿Era por aquí? Ahora ya me estoy perdiendo yo. Sí, 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 era por aquí. Vale, vale. También he bajado un poco lo que es el sonido en general, ¿vale? El audio de efectos de sonido y de música, ¿vale? Porque lo vi muy alto en el primer episodio. Así que... espero que ahora esté mejor. ¡Eh! Oye, te he dado y tal. Te he por ahí. No, pues... He gastado cuatro balas aquí para nada, pero bueno, da igual. Mirad, el de sangre. Por cierto, este... esta armadura y tal... Me está gustando bastante. Es un poco tipo Assassin's Creed y tal, pero... Hostia, mola. Me mola la gabardina esta. Sí, sí. Vale, vamos para allá. A ver si podemos derrotar al padre Gascoigne a la segunda. Espero que sí. Y si no, pues mira, se vuelve a intentar. Vale. Eh... No puedo hacer nada por aquí, ¿no? Aquí ha estado una trampa. Vale, en la que tiran el... La mierda esa. Voy a cambiar esto. Vale, ya han caído. Tres. Vale. Y me tiran eso. Pero como yo soy un pro... Bueno, no. Porque soy lógico en plan... Esta zona es un poco más ancha, pues. Pues eso, ¿no? En registrar... En registrar... Valos de mercurio. Vale, ya hemos recuperado... Dos de las cuatro que hemos gastado antes. Hola, ¿qué hace? Me cago en la puta quemar. Es que... No sé, me he esperado mucho. Venga. Vale, bien. Mejor. Tengo gastado otra vez dos. Va, mierda, escudo. Que no es un escudo, en verdad, pero bueno. Y tendría que haberme... Me he curado un poco antes, pero bueno, da igual. Ok. También... Si le doy para arriba, en la... O sea, para el cursor... No, cursor no. Para los botones direccionales arriba. Puedo... Puedo tener más balas... Con... Sacrificando... Sangre, ¿vale? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¿Cómo... ¿Cómo pega el mamón este? Creo que le he dado bala a la pared esa, ¿no? En fin. Vial de sangre. Bien, bien, bien. Y ahí ya estaba el jefe, ¿no? Vale. Lo que voy a hacer es... Hacer esto. Curarme. Bien, perfecto. Tenía la sospecha de que eran... Que eran viales de sangre, así que quise hacerlo ahora. Ok, venga. A ver si lo hacemos ahora en la segunda. Lo que no me gusta... Es que... Lo de las armaduras... ¡Ah! ¡Hijo de puta! En plan... ¿Dónde está? ¿Sabes? Y sí, estaba ahí. ¡Oh! ¡Qué pro me ha quedado eso, chaval! Os lo juro, tío. Ah, ya. Vale. Yo... Después de eso, pues... Hago otras cosas. Otras cosas que no son de pro. Y quiero pillar eso. Vale. Gracias. Por fin. ¡Ah! Tranquilízate, Axel, tío. Venga. A ver qué haces. Venga. Hácelo. Más obvio. Más obvio. Quitamos la parry. Cojones, eh. Eh... El... El escenario... Vale, puede ser una ventaja. Pero también... Puede ser una... Un... Un... Todo lo contrario. Oye. ¿Va a un... Madre? Venga, venga, venga. Ya he disparado. Ahora tendrías que... No me jodas, tío. Toma ya. Bien, bien, bien. Me está yendo bastante bien. Me voy a cambiar otra vez. ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! Bien. Sé que... Que ataca mucho. Así que he decidido spamear un poquito. En esta fase, eh, digo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder, qué asco, tío! El terreno es un asco, tío. Te puedo descubrir, sí, pero... Es que la gran mayoría del tiempo... Me bloquea el terreno. Todo el rato, tío. Eso me da mucha rabia. ¡Ah! Tenía la esperanza de hacerlo a la segunda y tal. Estaba... Está yéndome bien, pero... Ah, me falta eso, tío. He tenido varios fallos ahí de... De que me sigo confundiendo con los controles. Eh... Tengo... No, ¿verdad? Vale. Pues nada. Vamos allá. No tengo ataque. Que... No, vale. Pero así, sí, ¿no? Vale. Venga. Hazlo. Ataca. Ataca, maldito. Ataca. Ataca. Tienen. Venga. Vamos. Hazlo. Gracias. Y ahora uso el vial. Tendría que haber... En fin, da igual, ya lo haré más tarde. Me lo llevo de paseo. Venga, eres mi nuevo compañero de cacería aquí. Venga, vamos. Venga, no te atrases. Vamos. Venga. ¿Quieres? Vamos. No te hagas el remolón. Tira. Métete. Métete ahí. Métete. Ahí te quedas. Joder, quiero subirlo. Ahí, perfecto. Maldita sea. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué he hecho eso? Vamos a hacer esto. Y esto. Ahí. Con el monotov. Y otro más. Que sé que me van a dar aquí vida. Así que... Necesito balas. ¿Qué tal? Porque es que si no... Diarles sangre. Y diarles de sangre. Vale. Venga, haz algo. Bien. Y ahora volvemos a hacer esto. Y estamos a tope. Y tenemos más balas que no... Las que tendríamos, ¿no? Así de normal. Vale, ya sé que me voy a atacar al principio. Así que... Lo primero que vamos a hacer... Es esquivar. Exacto. Venga. A ver, ¿qué haces? Venga. Venga. ¿Qué haces, tío? Y eso me lo estoy diciendo... A mí mismo. ¡Ah! Menos tenemos curaciones. Bien. Bien, 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 bien. ¡Ah! Pero... ¿Se supone que el que dispara se le queda uno, tú? Vamos. Vamos. Vale, vamos a hacer esto. Aprovechamos. Perfecto. ¡Ah! Maldito. Bien. Y ahora aprovechamos y nos curamos. Vale. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Muy orgulloso de mostrar tu verdadera cara, ¿eh? No era una esposa que se le fue. ¡Ah! ¡Maldita sea! No, no, no le estoy pillando del todo, ¿eh? Tengo que... Voy a... Voy a dejarme de parris durante unos momentos, ¿vale? Y voy a... Voy a intentar hacer esto... De una forma más clásica. A ver qué tal pasa. Qué de ahí, qué pasa. ¡Ay! Y... Vamos a ver si puedo ahorrar balas. ¿Tú sueltas algo? No, no. Vale. Eh, creo que aquí había uno que tenía balas, ¿no? No. Vial de sangre. Eh... Tú tienes balas, perfecto. Vamos a venir por aquí ya. Voy a pasar de estos. Espero que no me destruyan. Es que ya... Después de unas cuantas veces ya... Pues uno deja de querer hacer ciertas cosas. Vale. No, 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 no. Uf. Vale. Vale. Venga, tú sí. Tú tenías dos, ¿verdad? Vale. Es una tontería, pero bueno. Sé que tienes viales. Y mira, bueno. Tener una bala más, pues... Va a hacer parries. Aunque ahora mismo he dicho que no iba a hacerlo. No. No. Tres, dos, uno. Eh, eh, eh. No me jodas. Ah. Bueno, al menos se lo he recuperado y tal. Vial de sangre. Y fragmento de piedra de sangre. Vale, perfecto. Ahora tenemos veinte balas, ¿vale? Así que... Bueno, quince más cinco, pero... ¿Me entendéis? Vale, dos. Joder, que el tracking que tiene el mamón, tío. Tiene un tracking... Que flipas. Voy a quitar el... Ah. Vete, vete. Déjame en paz. Maldito. Fuera. Me viro... Te fuera, eh, tío. Me cago en la puta, tío. Es que odio el puto terreno. En serio, me limita a un montonazo. Me limita un montonazo. El terreno este. Es que no me puedo mover, tío. En serio, qué asco. Ah, tío. Va a ir directo, tío. Una rana. Pero vamos, directísima. Y tengo que controlar más la estamina y tal. Sé que en Bloodborne lo de la estamina es menos preocupante y tal, pero eso también hace que te olvides un poco de ella y eso no es malo. Eh, venga ya. Eso no me ha podido dar. No me jodas. Eh, eh, ¿y tú? ¿Cómo no estás muerto, amor? ¿Se te ha atravesado la bola? Hijo de puta. Dos viales de sangre. Perfecto para hacer lo que quería hacer. Que es pasar de toda esta bella. Adiós. Ya no tengo... Nada que... Que discutir con vosotros. Así que... Vamos directamente a por el jefe. No. Mamón. Várate. Fuera. No quiero gastar balas. Vamos. Vamos. Fuera. Ok, se extiende el arma. Vamos. Uff, eso ha estado cerca, a ver maldito, a ver que haces, ah, que asco, tengo las almas por ahí, osea, lo sé, dónde están, aquí, por aquí, ahí, vale, ya las tengo, me piro, me piro, me piro, fuera de mi camino, estatuas, osea, vivo, estatuas, la pena, por ahí, maldito, tira un molota, ah, Fuera, 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 vete, Fuera, fuera, ¿quieres matarlo ya? Gracias, cojones, tío, ah, Qué asco, padre Gascoigne, has ganado un trofeo, llave del Camposanto de Odeon, 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 vale, bien, segundo jefe eliminado, bastante más jodido que el anterior, Pero yo creo que es básicamente por el terreno, porque, joder, qué asco de terreno, sí, sí, a veces te puede servir, pero, La mayor parte del tiempo te estás chocando contra las putas lápidas, ah, ahí hay un objeto, mmm, no hay nada por aquí abajo, ¿no? ¿O qué? No, bueno, me parece ver algo, jajaja, ok, vale, espero, espero de todo esto se esté grabando correctamente, en lo que al audio respecta, ya sé que el vídeo se está grabando bien, O sea, lo que es la imagen, y creo recordar que aquí había un objeto que tenía que ver con broche rojo enjollado, vale, broche rojo intenso, Sigue para obtener una gema gota, un broche de mujer de color rojo intenso, y el nombre de viola, grabado, grabado, puede que la joya sea el regalo de un cazador, Usala para convertirla en una gema sangrienta gota, que fortalece cualquier arma, con la herramienta del taller adecuada, se pueden fortalecer diversas armas, Pero, no sé, es un poco, o sea, quiero decir, vamos a ir al sueño del cazador y tal, a subir de nivel, y coger armas, creo que voy a cogerme el kirchhammer este, El martillo eclesiástico, creo que se llama, no me gusta nada el nombre que le han puesto, pero bueno, pues creo que ese objeto tenía que ver con una historia, Una historia así, con uno de los aldeanos o algo así, quiero utilizarla muy bien, a ver, ¿Cómo lo hacemos esto? Necesitaría, ¿qué necesitaría? Es que la verdad es que no lo sé, tío, vamos a, espera, vamos a, primero vamos a coger armas, vale, conseguir objetos, de momento eso no, no tengo nada así, cuchillo arrojadizo, creo que no son muy buenos aquí, Vale, podría cogerme el martillo, podría cogerme ambos, pistola de repetición, no, no me interesa mucho la verdad, creo que me voy a pillar ambos, me voy a pillar el, uy, casi me pillo eso, el hacha, el martillo, Y vamos a ver, vamos a comprobar un poquito como es el moveset, el martillo necesitaría, eh, 16 de fuerza, Sí, necesito 16 de fuerza, vale, entonces me tendría que subir 2 puntos la fuerza, vale, entonces, esto de aquí, no está mal, pero es que me gusta más que sea más rápido, ¿sabes? Y combo con R1, normal, vale, hombre, está bastante bien, eh, lo que es el transformador, Está bastante bien, creo que voy a probar un poquito la, el hacha esta, no está mal, eh, espera, y probemos también, ah no, el martillo que no lo podemos probar, es verdad, Entonces, vamos a ver, ¿tenemos algo así tipo consumible y tal? No, no, vale, pues vamos a mirar lo de las armas, o lo de las gemas, creo que esto era lo de las gemas, no lo dispongo, Y aquí, esto de aquí, comercio con los mensajeros usando lucidez, conseguir objetos, cóctel de sangre acre, atraer bestias, esto es lo del cooperativo, Por ejemplo, gorra de gascoin, gorra de gascoin, 3, 1, 1 y 1, hombre, pues podría usarlo, ¿no? En plan, eh, como miro, what? Creo que me los voy a pillar y tal, en plan, para tener, para tener las cosas, no hay nada más que me merezca la pena, yo creo, vale, pues nos pillamos, Y, creo que me voy a pillar también la gorra esta, simplemente por tenerla, es una manía mía, luego me pillaré el bastón enroscado, cuando pueda, vale, Y sé que luego no podemos levear, porque, mira, esto voy a comprar, entonces este es el set de, de cazador, bastante guapo, no me gusta, me tapen la cara, He gastado bastante tiempo, en el primer episodio, editándola, pero bueno, eh, gorra de gascoin, creo que en este juego no se mejoran las armaduras, creo, no estoy seguro, pero creo que no, Pantalones de gascoin, eh, no, no me mola, no me mola mucho, eh, la verdad, y, y, a ver, la gorra de cazador de Yarnam también es mejor, A ver, eh, primero, eh, la gorra de cazador de Yarnam es peor, pero, no sé, me mola más, esa sí está bastante mejor, montes de gascoin, Vale, parece ser que, es mejor los de gascoin, y como son guantes, pues mira, me los dejo, y esto, a ver, cadeno de rayo, a ver, como son los pantalones, vale, y el cazador, La verdad, no, no hay mucha diferencia, eh, pero parece ser que lo que, a resistencia frenesí y tal, es mejor esta, Ah, bueno, me la voy a dejar así, y, lo de la gorra, Es que me la voy a quitar, porque es que, prefiero así, o no, Voy a hacer así, como si fuese un poco edgio, eh, en plan así, Así que, la capucha es como lo peor para el combate, pero bueno, da igual, Eh, vamos, sigamos, ¿no? Uno, espera, eh, tenemos, lo de las armas, ¿no? No lo voy a mejorar, pero quiero saber un poquito como es la cosa, Eh, reparar armas, por ejemplo, que, creo que debería de reparar, Eh, fortalecer, Vale, Esto, gastarían, Tenemos tres de estas, ¿no? Framento de piedra de sangre, O no, 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 necesitamos tres, Y tenemos nueve, Pero de momento, ya, ya os digo, que tendría que probar más armas, Y aún no quiero mejorar, Así que, bueno, vamos a, Vamos a seguir, Proseguir un poquito, Esto no, Vale, Pues, vamos a Camposanto de Oedon, Y vamos a ver que, Que se cuece por ahí, Bien, ¿no? Nos ha costado más este jefe, Pero, Eh, Mira, era de esperar, ¿no? Es más, Más progresivo, Si escucháis una trompeta de fondo, Es un vecino que, Que, De vez en cuando, Bueno, trompeta, no, Eh, creo que es saxofón, Pero bueno, Que de vez en cuando se pone a, A practicar con el saxofón y tal, Así que, bueno, Si, Lo oís y tal, Eh, Lo siento, No puedo hacer nada, Porque la ventana está cerrada, Y vamos a hacer esto otra vez, Que, No ha gustado la idea, Vale, La abrimos con la llave del Camposanto de Oedon, A pillar los quijarros, Para ver si tenemos que, Atraer la atención de alguien, Vale, Muchas lápidas, Llego lápidas en, Sarcófagos, Y vamos a, Es verdad, Vamos a probar esta, Vale, Ahora, Durante un tiempo, Vamos a usar esta, Y, No sé, La que me vaya mejor, Pues, Si no encuentro nada en, En un tiempo, Pues, Mejoro, Esa, Básicamente, Vale, Estamos en un estudio, No hay nada por aquí, Ah, Mira, Especial, La araña de, Virgin Worth, Eh, Oculta todo tipo de rituales, Y esconde a nuestro, Maestro perdido, Una terrible vergüenza, Hace que mi cabeza, Se estremezca sin control, Ok, Un cofre, En este juego, No hay mimics, No hay mimicos, Herramienta del taller, Para gemas sangrientas, Vamos a ver que tal, O sea, De que trata eso, Nada por aquí, Nada por acá, Vale, Aquí, Una de las herramientas, Del taller que se perdió, En algún lugar del sueño del cazador, El cazador que lo encuentre, Puede fortalecer armas, Incrustándole gemas sangrientas, Las gemas sangrientas, Se aplican atributos, A las armas, Cuando se usan, Para fortalecerlas, Como si la sangre, Las hiciese, Las hiciera orgánicas, Ajá, Ya veo, Pero vamos a mirar un poquito esto, Tras la muerte, Un fragmento sólido, Que se forma en la sangre fría, Tras la muerte, Una sustancia de la sangre se endurece, Y la parte no cristalizada, Se llama piedra de sangre, Los talleres, Incrustan estas piedras de sangre, En las armas, Para reforzarlas, La llave del campo santo, Oedon, Llave de la puerta, Que bloquea el campo santo, Oedon, Más allá del campo santo, Se encuentra la capilla, De Oedon, En el centro, En el distrito, De la catedral, Ahora la iglesia, Está abandonada, Dicen que los resistentes, De, Oedon, Se vuelven locos, Si, Ya encontramos uno, Vale, Esta ya la leímos, Esta creo que también, Si no, Esta no, Una de las campanas resonantes, Que cruzan los espacios, Entre mundos, Esta está arrajada, Y manchada, Con sangre de bestias, Los humanos, Deben usar lucidez, Para tocar esta, Misteriosa campana, Los viejos cazadores, Que dejaron atrás el sueño, Hace mucho tiempo, Pero no pueden olvidar, La sensación de la caza, Dependen de mensajeros, Para transmitir sus pensamientos, Toca la campana a su lado, Y seguro que te escucharán, Pues la noche de la caza, Es larga e inmutable, Esto es lo del pvp, Creo, Vale, Vale, Estas ya las leímos, Creo, La lanza dentada, No se si la leí, Esta sierra efectiva, Para hacer sangrar a las bestias, Se transforma en una larga cuchilla, Que se sirve de la fuerza centrífuga, La sierra con sus sanguinarios dientes, Se ha convertido en un símbolo de la caza, Y su eficacia aumenta, Cuanto más grotesca sea la bestia adversaria, Pero si es la misma, Es lo mismo, O sea, Es la misma descripción, En fin, Martí de claseástico, Un arma con truco, Que usa la iglesia de la sanación, Por una parte, Es una espada de plata, De fácil marrejo, Por otra, Una obtusa arma gigante, De piedra, Caracterizada por su ataque contundente, Y una fuerza de impacto tremenda, Las armas con truco forjadas, En el taller de la iglesia de la sanación, Que según se dice, Están ocultas en la gran catedral, Se fabricaban, Según los principios, De una escuela artesana rival, Vale, La antorcha, Corriente hecha, Para, Al enrollar una tela empapada de tesina, En el extremo del palo largo, Los cazadores se eligen antorchas, No solo porque la caza, Los lleva a los rincones más oscuros, Sino también porque algunas criaturas, Con las que se encuentran, Siendo en un pavor mortal, Ante las llamas, Eh, Esto ya lo leeré otro día, Pero es que si no, Me quedo aquí todo el día leyendo, Y no, Vamos a ir un poquito, Poco a poco, En ese sentido, Vale, Escena, Algo está pasando, Creo que me voy a quitar la capucha, Y esto es la catedral, Distrito de la catedral, Vale, Y tenemos otra, Otra lámpara aquí, La encendemos, Eh, Me voy a quitar la capucha, La verdad, Me voy a quedar así, La verdad es que no sé, No me convence del todo la cara, Que le he puesto a mi personaje, Podría ser mejor, Pero bueno, Al menos se parece, Ligeramente a mi, No sé, Algo, Anda, Mira, Hablemos, Oh, Tienen marcas, Tienen marcas, Ok, Alguien nos preguntó, Por eso, No? Sí, Sí, Ya lo, Ya lo haré, Ya lo haré, Ehm, Vale, Esta, Esta baba tiene marcas, I know I shouldn't be asking you that, But, If you happen upon someone while hunting, Tell them about this here, Urgent shackle, If they seem worth being told, That is, Oh, And I do sincerely hope they are, Sí, Creo que, Puedes enviar un, Un asesino sin querer, O algo así, No sé, No, Please, No, A ver, Ehm, Ok, Podemos abrir esto, Está firmemente cerrado, Podemos ir por ahí abajo, Podemos ir por delante, Ehm, Vamos a abrir por aquí, Dame esa lámpara, Si no lo voy a pillar nunca, Jaj, No, ¿Qué? Maldito, Vamos a probar, El arma, Ah, No, no Creo que me gusta más la otra Sí, sí, porque Me permite Sufrir menos castigos, por lo que parece No me señales Oye, el bastón Que te hago padre Vale Por aquí tenemos un objetito Viales de sangre, eso está bien Se estaba dirigiendo por aquí abajo Quiero seguir probando esto Pero me parece que si la pruebo será así ¿Vale? Porque lo que viene a ser Como arma así Sin transformar, me gusta más la otra Pero transformada quizás sea otra cosa Vale, vamos a venir un poco para arriba A ver que no nos hayamos dejado mierdas Corriendo Vale Es que no probé así los ateres corriendo y tal Vale Por aquí Chistera Atuendo de cazador Guantes de cazador Uy, ¿qué cojan es? No, no, no Vale, esto sí que lo he visto, creo Vale, vale, vale Eso Tiene que ver con el DLC, ¿vale? Ahora mismo no Pero Luego 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 sí Bueno ¿No has crecido un poquito demasiado? No te me quedes quieto No me jodas No me jodas No me jodas, tío No No he hecho nada No, no se ha No he hecho el El de este No, no le puedo hacer parry, ¿verdad? Vale, esto será más complicado Joder Déjame en paz Déjame en paz También le he atacado yo primero y tal Oye Oye Ah Qué maldito No Aquí no Odio el terreno Qué asco, tío No le hago nada, ¿eh? O sea Le hago poquísimo de daño Intentaré hacerlo Con el Con la otra transformada y tal Pero es que no No me ha molado mucho, ¿eh? La verdad Ok Ok Vamos a matar a la peña Oye Maldito ¿Por qué tienes tú mis almas? Bueno, tenía él mis almas Así que puedo ir por otro lado Perdón Tranquilamente Vamos a venir por aquí De momento No quiero enfrentarme a ese Porque el pavo aguanta mucho Y no está en una zona que me guste Me gustaría un campo más abierto La verdad No No, 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 no Joder Bueno 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 Para escapar de ciertas situaciones Va bien, ¿eh? Contra múltiples enemigos y tal Cuarto el monotov No he dado por aquí Vale Pero en general me gusta más esta Más rápida Más O sea, y además esto Mira ¿Ves? Ahí Eso es lo que ha tardado, ¿vale? Más rápido Tú que me vas a disparar o algo Lo sabía, tío Estaba Estaba en clara posición De nadie Y los putos perros Los putos perros Putos perros En serio Que asco de pavo No impara, mamá Por aquí está el cadáver Valas de mercurio Vale Vale ¿Por aquí qué tenemos? ¿Una trampa? No Vale Ya en cuanto En cuanto entre En una Zona segura y tal Pues paro O sea, digo, una lámpara Pues paro ya Y nos vamos al siguiente episodio Hablemos Como lo sabes Con la sangre de best En mi cara Alfred ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? ¿Qué decías que cazaba? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Papel ignio Perfecto Rezar No me des mierdas De rezar Yo no rezo nunca Estoy intentado De matarlo Y tal Vale Iglesia y la sanción A ver La iglesia de la iglesia La iglesia de la iglesia Es el fondo De la iglesia de la iglesia De la iglesia Bueno, yo soy un simple Hunte Que muy familiar Con los ingresos De la iglesia De la iglesia Pero yo he oído Que el medio De la iglesia de la iglesia De la iglesia Es venerado En la catedral Y que los Cáles de la iglesia Residen En la alta Estratación De la catedral Si buscas La iglesia Y la iglesia De la iglesia De la iglesia Dele 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 A visitar Ok Hablar de Byrgenwerth 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 is an old Place of learning And the tomb of the gods Carved out below Yarnam Should be familiar To every hunter Well Once A group of young Byrgenwerth scholars Discovered a holy medium Deep within the tomb This led to the founding Of the healing church And the establishment Of blood healing In this sense todo lo sagrado en Yharnam puede ser tracido de vuelta a Bergenwerth pero hoy el colegio está profundo dentro de una tancada abandonada y decrepita y además la iglesia de la Iglesia ha declarado Bergenwerth Forbidden Ground es no claro cuántos de sus escuelas restan vivos pero solo ellos saben el pasaje que permite pasaje a través de la puerta que la buena sangre guíe tu camino por eso me suena eso de la iglesia que no que prohíbe ciertas enseñanzas y tal eso me suena eso me suena a viejo cuento a vieja historia algo que se ha repetido en la historia una y otra vez con tu tía con tu tía irás a velar jajajaja vale hemos sancionado esto que mueve eso de ahí y eso de ahí no ha estado antes ¿no? vamos a bajar mira mira el loquillo este muriste vale vale tú que tienes conocimiento del loco vale no hay nada por aquí nada por allá espero que esté correcto el audio ahora vale esto era vale que antes no he venido por aquí vale vale vamos a bajar y si no hay nada y tal pues volvemos y paramos no hay ninguna trampa ok ¿qué es esto? quema sangrenta atemperada ok y por aquí abajo ¿qué hay? uh bichos bichos more 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 hay otro por ahí ¿no? perfecto bien 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 fragmento de piedra de sangre muy bien nada por aquí por allá tampoco sigamos bajando por aquí hay algo nada pues vaya un poco pointless pero bajemos vamos vamos ahí a ver qué hay aquí antídoto bueno supongo que sea útil y tal pero no le motiva mucho ahora mismo nada por aquí pues sigamos bajando una lámpara y qué hay por aquí anda mira voy a parar el episodio aquí vale pero antes voy a explorar un poquito la zona registrar cuerpo cóctel de sangre de acre acre el árbol la resina o qué vale entonces vale por ahí ya iremos el siguiente episodio vamos a volver al sueño del cazador le veamos un poquito cogemos el bastón este lo tengo que probar un poquito el hacha no la voy a mejorar sé que no la voy a mejorar quizá mejora este arma precisamente porque no está mal no está mal lo único que no me gusta la fase transformada y tal son demasiado verticales los movimientos y gastan bastante estamina pero este cargado y tal no está mal y del hacha no sé solo me gusta el cuando está transformada y tal solo me parece que sea útil ahí pero bueno vamos a comprar mierdas conseguir objetos nada nuevo no no nada nuevo así que vamos a pillar el bastón enroscado aceptar perfecto y vamos a subir de nivel así que vamos a utilizar tenemos aquí vale usar unidad de 500 vale debería de subir al menos un poquito canalizar ecos de sangre sabemos que necesitamos fuerza me gustaría subir un poco más pero bueno de momento podemos subir eso y vamos a probar un poquito el el muxet de de esto de aquí el bastón enroscado a ver no está mal no está mal es rápido me gusta vale esto es una estocada así cargada no está mal vale parece bastante buena este arma quizás sea la que mejore no tiene cargado de de R2 en transformado bueno vamos a vamos a dejarlo aquí venga nos vemos en en el siguiente episodio de Bloodborne esta serie que tantas ganas tenía de hacer así que nos vemos en el siguiente chao que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente